Bienvenidos a un nuevo vídeo de Senderismo Amfibio Tenerife. En esta ocasión voy a explicaros cómo es mi mochila para venir a grabar vídeos sobre bushcraft, sobre todo en la naturaleza. Así que si te interesa el vídeo, quédate a verlo. Bueno chicos, lo primero que quería comentaros es que a pesar de que hayáis visto muchos vídeos en las redes sociales acerca de mochila de 72 horas, mochila de escape, mochila de evasión, mochila de bushcraft, en fin, mochila de 24 horas, tenéis que tomaros todos esos vídeos, tenéis que cogerlos con pinzas. ¿Y a qué me refiero? Realmente no podemos establecer una mochila que nos sirva siempre para todas las salidas que vamos a hacer a la naturaleza, muchísimo menos para las salidas más estilo bushcraft. ¿Por qué? Por cierto, si no habéis visto mi vídeo donde explico la diferencia que hay entre la supervivencia, el bushcraft, el senderismo y otras disciplinas, pondré una burujuguita por aquí para que lo podáis ver. A pesar de que veáis muchos vídeos, tened en cuenta que cualquier equipamiento, y esto incluye tanto a la mochila o lo que vayamos a llevar para cargar con el equipo, como nuestra propia vestimenta, va a ir siempre en relación a tres factores fundamentales. El primero de ellos es qué tipo de actividad vamos a realizar. No es lo mismo salir a hacer una ruta de senderismo que hacer una ruta de bushcraft donde vamos a ir a un sitio como este, donde vamos a grabar tranquilos y donde los coches no están demasiado alejados. No es lo mismo que vayamos a hacer una travesía de varias horas y luego vayamos a grabar en una zona boscosa. El lugar tiene agua, no tiene agua, es un sitio donde podemos construir un refugio, es un sitio donde podemos acampar, es un sitio donde podemos montar un toldo, donde podemos hacer fuego o no. ¿Qué tiempo va a haber? También, tened en cuenta que hay lugares que más o menos tienen una climatología constante, pero hay otros lugares donde puede cambiar según la época del año. No es lo mismo que hagáis una actividad en los picos de Europa a que la hagáis, por ejemplo, en el desierto de Fuerteventura. Es decir, que al final no existe un equipamiento homogéneo que sirva para todos. Aquellos de vosotros que de repente hayáis visto un vídeo de un youtuber del mundo de la supervivencia o del bushcraft que os explica su mochila o su equipamiento, tened en cuenta que él lo ha preparado, enfocado a su entorno y la climatología también del momento, sobre todo. Luego también hay otro factor que a veces la gente se olvida y es básicamente con quién vas a ir. Vas a ir solo, vas a ir acompañado. ¿Cuántas veces no os ha pasado que habéis planificado una salida a la montaña y un amigo vuestro se apunta en plan novelero? Y resulta que, yo qué sé, a mí me pasó que uno de mis amigos, íbamos a una ruta de senderismo de varias horas y el tipo aparece con un chándal de la selección española y un paquete de tabaco del bolsillo. Esa era su indumentaria. En otras ocasiones, a lo mejor, hay un grupo con el que organizáis una salida y resulta que alguien se acopla en el último momento, a veces suele ocurrir, y tú no conoces qué tipo de habilidades tiene esta persona, qué forma física tiene, si es una persona que está acostumbrada a caminar o no, cómo es su talante, porque la psicología también en la montaña o en general en la naturaleza es muy importantísima. Hay gente que se agobia si se pierde, o hay gente que de repente tiene una lesión y se piensan que hay que llamar a un helicóptero sobre la marcha para rescatarlos. Todos estos son factores importantes. Por lo tanto, lo principal es planificar. Y a partir de la planificación, en la que vamos a estudiar todos esos factores, con quién vamos a ir, a dónde vamos a ir, qué climatología hay, etcétera, como estamos físicamente también, porque a veces que estamos más flojos físicamente, hemos estado con gripe o no, a partir de ahí prepararemos la mochila, ¿vale? Y yo lo que os voy a enseñar hoy es la mochila que habitualmente utilizo cuando vengo a grabar vídeos, sobre todo de temática bushcraft, ¿vale? Vamos allá. Bueno, concretamente, aquí podéis ver la mochila, os la presento. Concretamente, es una mochila cóndor. Yo la vi por primera vez en un vídeo de Ani 4x4, perdón. Me llamó la atención y, de hecho, adquirí la mochila y fue la mochila que utilicé en mis últimas maniobras en el ejército. Concretamente, lo recuerdo, porque fue en el NBQ de Valencia y tuvimos unas maniobras de narices, no sé si fueron siete o diez días, en Toledo, en la Sierra de Madrid, bueno, en varios lugares, ¿no? Y era la mochila que yo utilizaba para todas las salidas que hacíamos desde el campamento base, ¿no? Ya sabéis que normalmente llevas una mochila mucho más grande donde llevas todo el equipo para tantos días, porque es imposible que te quepa todo para una semana y menos equipo de combate, ¿vale? En una mochila de este estilo, ¿vale? Entonces, estas son las mochilas que utilizamos para salidas relativamente cortas, ¿vale? Bueno, la mochila se portó muy bien, tuvo muy buen resultado y se ha quedado ya conmigo como mochila para actividades de supervivencia y bushcraft, ¿vale? No para senderismo, cuando hago una ruta de senderismo que tiene un carácter más deportivo, utilizo otra mochila diferente, mucho más ligera, mucho más cómoda, no tan resistente y que, bueno, en general tiene otro tipo de particularidades. Bueno, ¿qué me gusta de esta mochila? Sobre todo cuando la vi en el vídeo de Ani. Pues sobre todo me gusta que es una mochila que se abre como un libro, ¿vale? Tiene una cremallera lateral y vamos a poder abrir todo el compartimento, ¿de acuerdo? De todas maneras, primero os voy a explicar algunas cosas que podéis ver en el exterior. En primer lugar, yo creo que habréis visto que aquí tengo una manta americana. Esta concretamente es de la marca Miltec, ¿de acuerdo? Es una manta que está bastante bien para sacarte un apuro. Cuando yo estoy grabando, pues muchas veces necesito un suelo acolchado, ¿vale? Y bueno, la extiendes. No es lo mismo que un saco de dormir, pero también te puede hacer servicio si tienes que improvisar pasar una noche. Porque, bueno, no os lo he comentado, pero a pesar de que es una mochila que está pensada para venir, grabar, hacer unas actividades, no sé, trabajar con madera, no sé, cocinar, etcétera, yo siempre tengo la previsión de, y si pasa algo y me tengo que quedar a pasar la noche, bueno, pues por lo menos con esto podría escapar. Aparte, ahora veremos con otros elementos que tengo en la mochila, ¿vale? Pero es una manta americana, esta es la marca Miltec, y como ya os digo, no tiene mayor ciencia, habréis visto miles. Realmente, si uno viene a grabar y sabes que va a ser muy raro, que tengas algún tipo de circunstancia imprevista que te obliga a pasar la noche, yo ni siquiera traería esto, ¿vale? En lugar de esto traería la clásica manta de camping que veis en Decathlon, que tiene una parte de, normalmente es lana sintética, no es lana normal, a cuadros, en la mayoría de las ocasiones, ya sabes que yo soy fan de los cuadros, y tiene otra parte que es aislante del suelo. Esa casi que ocupa menos y es más útil para este tipo de menesteres. Otra cosa es luego, para pasar la noche, evidentemente no va a abrigar lo mismo que esta, pero es más cómoda, ¿vale? Bueno, pongo esto por aquí, a ver que nos salga del plano. Vale, más cosas que tengo por fuera. Concretamente, yo tengo que llevar bastante agua, y como podéis observar, tengo dos cantimploras. Normalmente suelo llevar dos cantimploras de estas metálicas, dos botellas de aluminio o de acero inoxidable. Dos o tres, depende. A mí, ¿por qué me gustan? Pues porque tienen la boca ancha, son más, las puedes meter en el fuego directamente si tienes que hervirlas, por si acaso tienes que potabilizar. Y yo tengo que traer bastante agua, no solo por mí, sino por Golfo, que está por ahí, luego lo veréis, ¿vale? Y evidentemente tengo que contar con que no voy a tener más agua que la que traiga, porque aquí, a pesar de que estoy en Anaga y es una zona muy húmeda, las zonas de camping más cercanas están bastante lejos, y prefiero grabar los vídeos con tranquilidad, ¿vale? Suelo llevar dos como esta, pero en esta ocasión, simplemente, hacía tiempo que no utilizaba mi cantimplora del ejército, ¿vale? Esta es la que yo utilizaba en el ejército, pero no es la que te dan de dotación. Es una nalguene, y viene con un... bueno, viene no, yo le compré, le adquirí un forro bastante interesante y bueno, que me permite tener un par de pequeños bolsillos para poner pastillas potabilizadoras, un pequeño estropajo por si tienes que fregar, y además lleva un casito dentro, ¿de acuerdo? La clásica marmita del ejército, está además con tapas, que la tapa está abajo del todo. Esto pues es básico, pues para cocinar, etc. Normalmente, si no llevo esta cantimplora, sino que llevo dos de estas, lo que suelo hacer es traer aparte pues un pequeño, digamos una pequeña cacharro o fiambrera de metal para cocinar, ¿vale? De los muchos que hay por ahí, no hace falta gastarse mucho dinero, pero en tecatlón por 11 euros o 9, tenéis uno que os hace el servicio perfectamente para una persona, ¿vale? Así que básicamente lo que llevo por fuera es eso y por aquí veis mi taza de madera, ¿vale? Que hoy voy a aprovechar para hacerle unos arreglos y que siempre me gusta llevarla por fuera. Tampoco es una cosa imprescindible, ¿vale? Si tenéis una taza de metal es más práctico, pero ya sabéis que los practicantes del bushcraft no somos tan prácticos como los de la supervivencia, pero si somos más románticos, entonces nos gusta en muchas ocasiones utilizar materiales naturales en lugar de materiales diferentes, ¿no? Sintéticos o artificiales. Realmente una taza de metal la puedes calentar directamente en el fuego y te hace un servicio mejor. Pero, bueno, siempre mola, ¿no? Termines la tarde y te tomes aquí una taza de té, un café o lo que sea, ¿ok? Bueno, yo vengo a subsistir en la naturaleza, no vengo a sobrevivir, con lo cual cuando vengo a grabar me gusta tener un rato para comer algo tranquilamente y disfrutar, ¿por qué no? ¿Vale? Ya digo, no estamos haciendo supervivencia, estamos haciendo bushcraft. Por lo tanto, tengo mi pequeña botellita con vino, ¿eh? Para tomármela mientras estoy preparando la comida, que esto te sabe a gloria, básicamente. Lo mismo, chicos, si estáis en una jornada de supervivencia o estáis haciendo una ruta larga, pues no voy a cargar con vino, está claro, pero bueno, para este tipo de actividades no tengo ningún problema. El bebedero y comedero de golfo. Sí, ahora te pongo golfo, tranquilo. Quieto, el vino no es para ti. Vale. Mi hacha, ya sabéis que este es el hacha de la marca Mora, que se vende muchísimo para gente del mundo del bushcraft. Está muy bien, te hace el servicio, tiene una parte aquí plana por si tienes que clavar piquetas. De hecho, casi siempre lo utilizo sobre todo para eso, ¿no? Pero bueno, también cuando tienes que cortar maleza, arbustos, pues te ayuda bastante. También os digo, no es imprescindible. Si tenéis una sierra y un cuchillo, prácticamente hacéis lo mismo que hace un hacha. No todo. Hay mucha gente amante de los hachas. Está por ahí, por ejemplo, mi amigo Michael García, de supervivencia aborigen. Y él es un amante, por ejemplo, de las hachas, ¿no? Y algún otro compañero más. Tengo varias, pero bueno, esta es ligera y práctica para lo que uno normalmente hace en una jornada normal de bushcraft. ¿Vale? Voy a apoyar por aquí. Ya sabéis que los instrumentos de corte, nunca en el campamento o la zona donde estemos vivackeando, se les puede perder la vista. ¿Vale? Bueno, aquí en este desplegable, que como podéis ver aquí, es un desplegable, ¿vale? No tengo nada más. De todas maneras, voy a sacar ya el agua para que no me esté molestando, que da bastante peso y me molesta un poco para movilizar la mochila, ¿vale? La dejo por aquí. A ver, ahí. Bueno, ¿qué más? Pues si os parece, vamos a empezar con el compartimento de la espalda. Esta mochila trae un refuerzo, ¿vale? Que es un plástico que puedes sacar. Yo lo saco. ¿Y por qué lo saco? Pues básicamente porque eso me permite utilizar este compartimento para un fragmento de plancheta, digamos, ¿no? O de esterilla. Sabéis que en muchas ocasiones, pues JJ siempre aconseja recortar una para cuando tienes que apoyar la rodilla. Yo estoy medio cascado, así que en muchas ocasiones tengo que utilizarla. O si te quieres sentar y que no se te congele el culo, ahora mismo la tengo debajo, ¿vale? Pero la meto aquí. Cabe perfectamente porque además se pliega. Esta está muy bien, la puedes comprar ya de decathlon cortada y además se puede plegar, ¿vale? Por si tenéis que ponerle mayor altura y menor anchura para apoyaros mejor, etc. Está muy bien. Así que este es el compartimento que utilizo para eso. Es el que va pegado a la espalda y que también está destinado para camelback, pues si queréis usar camelback. Yo no uso camelback porque tengo comprobado que siempre acaba sabiéndote mal el agua. ¿Será que yo no soy lo suficientemente higiénico? Bueno, y ahora vamos a abrir el compartimento principal, ¿de acuerdo? Como ya os digo, la mochila se abre en modo libro y aquí tenemos todo lo que va a ser falta para una jornada en la que en principio no tenemos intención de dormir en la naturaleza, pero si se diera el caso podemos salvar las naves, ¿de acuerdo? Y también pensada, por supuesto, para grabar. ¿Qué cosas traigo? Bueno, traigo mi cortavientos o como queráis llamarlo, chubasqueros, etc. del ejército. También os haré un vídeo, creo que lo pondré por aquí en una burbuja, espero que me dé tiempo, explicando la importancia de cómo vestirte cuando vas a la naturaleza, o por lo menos cómo vestirte cuando vas a hacer bushcraft, ¿vale? Esto es, como siempre, buscamos siempre membranas que sean transpirables y en este caso, como es la última capa, que sea impermeable. Estoy en Anaga, ahora el tiempo está más o menos bien, aunque hace un poquito de frío, pero ya os digo que esta noche, esto es como si fuera una selva, ¿vale? En cuanto sean las 6, 7 de la tarde, empieza a haber aquí una humedad, que he visto gente de la Sierra de Madrid aquí diciendo que no habían pasado tanto frío en su vida, pero es por la humedad básicamente, ¿de acuerdo? Bueno, lo pongo por aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, por supuesto, voy a ver desde la parte que estaría más arriba, aunque ya digo que la comodidad que tiene esta mochila es que se puede abrir como un libro. La comida para el día de hoy, ¿vale? Entonces, cosas básicas y sencillas, aquí traigo arroz, traigo frutos secos, algo de embutido y pues lo típico, ¿no? Las bolsitas para hacer un té, etcétera. Carbohidratos, algo de proteína con los frutos secos, cosas que se preparen rápido y que, bueno, pues te den una carga de energía importante. Luego, aparte, pues hay quien le gusta llevar chocolate, fruta simplemente, las frutas suelen ocupar más, yo que sé, chocolatinas de estas energéticas. Para gustos colores, ¿vale? La comida. La pongo por aquí. Golfo, ¿qué? ¿Quieres participar en el vídeo? No. Bueno, por si tuviera que pasar la noche, normalmente lo que suelo llevar es un... Golfo, estoy grabando. Sal, sal para allá, venga. Vete para allá. Normalmente lo que suelo llevar es un saco de dormir de emergencias, de los que son como una manta de emergencias de color naranja, ¿vale? Y que, si no tengo pensado pasar la noche y acabo pasándola, pues lo puedo utilizar como una capa que me va a proteger del frío, ¿vale? Entre eso y el abrigo que traigáis, pasaréis una mala noche, pero la pasaréis. Bueno, este concretamente lo compré en Ferrogar, pero os pondré a la descripción del vídeo enlace de compra de prácticamente casi todo lo que vais a ver aquí, ¿vale? Concretamente, este... Pues no recuerdo qué marca es. Highlander. Esta es de la marca Highlander, ¿vale? Y está bastante bien. No es como el que suelo utilizar cuando bivacqueo bien planificado y hace frío, que es una de las marcas Miltec, que es prácticamente como una funda de bivac del ejército americano, es muy parecida, ¿vale? Pero ya sabéis que Miltec fabrica en Alemania y la verdad que con eso y un saco vas perfecto. Pero bueno, por si acaso, siempre tenemos esto aquí. Normalmente traigo una botella de gas, ¿vale? Para cocinar y para preparar una infusión más pequeña. Pero como esta ya está a punto de terminar, pues decidí traer esta, aunque normalmente busco siempre que ocupe poco espacio. Y si no, pues para cocinar también, tengo aquí en este compartimento de aquí, que ya os lo adelanto, tengo lo que sería un hornillo de los de metal para utilizar con pastillas. Hay gente que prefiere los hornillos de alcohol, otros los hornillos de cera, en fin, para gustos colores. Lo que está claro es que siempre, si tenemos pensado comer y cocinar a la naturaleza, tenemos que llevar los elementos para ello. Y eso también va a ir condicionado a las restricciones que haya sobre el uso de fuego en el lugar donde estemos, ¿vale? ¿Qué más? Mi kit de supervivencia. Este es el que yo llamo el pro, ¿vale? Que es el que sobre todo lo pensé para actividades cuando estaba en el ejército. Pero bueno, también sirve para temas de, tengo que ir modificándole cosas, ¿no? Yo siempre los estoy cambiando. Pero también sirve para actividades en la naturaleza de este estilo. Tengo un vídeo que también os lo pondré por ahí en Burbujita, donde explico cuál es su contenido. Igual que tengo otro pouch que es un poco más sencillo, pero más práctico para salida, sobre todo de senderismo, ¿no? Que me voy de senderismo y en lugar de estar pensando en que tengo que coger linterna, que tengo que coger esto, que tengo que coger lo otro, cojo ese pouch. Lo meto dentro, pongo la comida, la abrigo y me voy, ¿vale? Pero eso es para hacer senderismo, no para esto. El pouch lo pongo por aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué más? Pues aquí tengo lo que se llama una muda de respeto. Por supuesto, siempre en una bolsa estanquisada. Esto te lo machacaba mucho en el ejército. Yo lo sigo poniendo en práctica. Todo lo que llevo siempre, mi equipo, normalmente está siempre preparado para que se pueda mojar, ¿vale? Y aquí lo que llevo normalmente es una muda que, concretamente, suele ser una muda más de frío, ¿vale? O sea, que normalmente piensa que si te mojas o lo que sea, te tienes que cambiar o tienes que pasar la noche, normalmente vas a tener la temperatura corporal más baja. Con lo cual, pues unos calcetines de lana, una camisa de algún tipo de lana merina o fibra sintética, pero que sea térmica, pues os va a ayudar, ¿vale? Tanto pantalón como camisa como calcetines, básicamente. Esto por aquí. El tarp, ¿vale? Yo normalmente uso el tarp de Decathlon, que sirve perfectamente, ¿vale? El que quiera utilizar un tarp más Didi Hammond, que está muy bien, pues perfecto. También Decathlon hace poco ha sacado una línea Bushcraft y tiene un tarp que está muy, pero que muy bien, que tiene más puntos de anclaje que el clásico de Decathlon. Este es otro, también de Decathlon, más pequeño, que además no tiene forma cuadrada, es más poliédrico, pero como hace tiempo que no lo saco, pues he decidido hoy probar un par de configuraciones y así voy variando. Pero normalmente llevo el otro. Yo aconsejo en todo caso el otro, que ya digo, es barato y os va a dar el servicio que necesitáis normalmente. No hace falta gastarse mucho dinero, ya haré un vídeo más adelante para practicar Bushcraft o supervivencia. O sea, ya lo veréis. Bueno, evidentemente, con sus piquetas y sus cuerdas, ¿vale? Sus vientos. Creo que ya el compartimento principal estaría, ¿vale? Pasaríamos al compartimento secundario. Este lo bueno es que tiene aquí dos cremalleras, como podéis ver, con dos bolsillos de redesilla. Donde, ahora veréis que viene por aquí, aquí está la comida de golf. Todavía no le ha llegado el olor, por eso no se ha acercado, ¿vale? También tiene que comer, evidentemente. De todas maneras, ya haré un vídeo también más adelante, donde veréis cómo, si tengo que hacer una salida grande, cómo suelo equipar yo a los perros que tengo, a los perros que he tenido, que yo soy de la filosofía de que cada uno cargue con lo suyo. O sea, que Golfo tendrá que cargar con su comida y con su manta para dormir, ¿vale? Tengo un arnés especial para ello. Bueno, tengo un hornillo Primus y esto es lo más rápido. O sea, yo entiendo que a la gente le mole el rollo de, no, pues yo tengo un hornillo de alcohol, tengo un hornillo de esto. Vale, todo eso está muy bien. Tiene su romanticismo, pero evidentemente esto es más rápido y práctico. Como yo básicamente hoy vengo a grabar, no vengo tanto a realizar actividades. Golfo, ¿te importa salir del plano? Gracias. Pues, con esto y la botella de gas, va que chuta, ¿vale? Y funciona muy bien. Ya, ya le ha dado olor el pienso. Bueno, ¿qué más? Es una tabla pequeña que me fabriqué hace tiempo para cortar el embutido. Esto no ocupa nada y es típico para no estar usando una improvisada en la naturaleza. Un filtro de agua, por si tengo que potabilizar. Este funciona muy bien, ¿vale? Golfo, sal. Venga, ponte por ahí. Y si no quisiera utilizar la bombona, la botella de gas y el hornillo, utilizaría un hornillo de metal con pastillas que tengo aquí, que funciona con las típicas pastillas de encendido, que normalmente siempre lo acompaño de su mechero y las propias pastillas para ahorrar tiempo si lo tengo que usar en una situación de emergencia, ¿vale? Si no, pues también, si hoy en vez de cocinar hubiese venido a tomarme solo un té, pues me valdría también con esto, ¿vale? Bolsas de basura que nunca llevamos. Ya sabéis que sobre todo con las bolsas de basura grandes, tamaño industrial, se pueden improvisar un montón de cuestiones como un saco de dormir, un refugio, etc., ¿vale? De eso tenéis miles de vídeos de JJ. Y en esta última cremallera lo que llevo son cosas electrónicas que tienen que ver sobre todo con grabar mis vídeos. Aquí el micro, que ahora lo estoy usando, en fin, si tengo que llevar baterías de repuesto, pues también las llevo, etc. Siempre suelo llevar una radio para no estar usando el móvil, no usar la carga del móvil y a lo mejor en determinados momentos del día o de la tarde o de la noche, si me quedo a dormir, pues no sentirte tan solo. Estas radios ahora valen cuatro perras, ¿vale? Y son muy apañadas y la verdad es que te funcionan muy bien, ¿vale? Bueno, ahora vamos a los compartimentos secundarios, ¿de acuerdo? Aquí hay uno arriba que viene acolchado y aquí este lo uso para las gafas, tanto aquí me caben, de hecho, tanto las gafas de sol como las de vista. Aquí siempre, siempre, siempre llevo mi frontal con pilas de repuesto, ¿vale? Y por ejemplo he puesto cacao. Estos son las clásicas, este es el clásico bolsillo que siempre vais a estar abriendo y cerrando, pues a lo largo del día o a lo largo de una marcha. Yo siempre pongo las cosas en el mismo lugar, de tal manera que si de noche tengo que buscar algo en la mochila o meterlo, voy a saber dónde está cada cosa, ¿vale? Bueno, esto lo dejo dentro, por si acaso. ¿Vale? Aquí hay una especie de bolsillo, que es donde llevaba la botella de vino y la botella de acero inoxidable. ¿Vale? También hay una cremallera aquí interior, no sé si se verá, espero que sí, aquí hay una segunda cremallera. Lo bueno que tiene esta mochila es que tiene un montón de compartimentos y entonces lo puedo organizar todo. Donde lo que tengo básicamente es gorro y guantes, ¿vale? Y un buff en el cuello por si tengo que reforzar el tema de la temperatura en la zona de la cabeza y el cuello, ¿vale? También unos guantes no muy potentes porque aquí tampoco hace mucho frío en esta época del año, estamos ya en verano, aunque sí, como ya digo, hace más normalmente del que uno suele esperar, ¿vale? Luego tenemos aquí una cremallera frontal, ¿dónde llevo? Aquí lo que llevo son herramientas, ¿vale? Tenemos, esto normalmente ya sabéis que cuando yo llevo a un campamento me coloco el cinto y me coloco las herramientas y ya a partir de ahí empiezo a trabajarlo todo. Esto es una especie como de mini kit de emergencias, es un bolso de cuero artesanal que compré en la isla del Hierro y aquí es como un mini kit de supervivencia por si me alejo del campamento y necesito algo rápido, ¿no? Mechero, una pastilla de encendido, ¿qué más tengo? Todo metido además en una caja de caramelos, una bolsa, una bolsita de cuero de Judas, ¿vale? Por si quiero recolectar alguna cosa y creo que hay una navaja o pinel aquí debajo, ¿vale? O sea, esto es para salirte de un apuro, si por lo que sea se me ha olvidado coger el kit principal y tengo que hacer algo o pasa algo, ¿vale? Lo dejo por aquí. Y aquí pues irían ya todo el resto de herramientas. La Laplander, que ya sabéis que es de las sierras más utilizadas en el mundo del bushcraft, ¿vale? Está muy bien, plegable. Esa también le hice una funda de cuero y va también al cinto, cinto de las herramientas para trabajarlo todo así. Tengo aquí una bolsa donde tengo los cordinos de emergencia, digamos, por si quiero trabajar alguna cuestión, ¿vale? Los voy a dejar dentro, chicos. Mi purito siempre, para después del vídeo. Tengo cinta americana. Este es el mejor invento del mundo, cuando tenéis que reparar cualquier cosa. Un agujero en el tarp, algo en el saco de dormir, en fin. En una ocasión fuimos de hacer senderismo por una zona. Aquí es que hay mucha montaña, ¿vale? Hay mucha montaña y mucho barranco. Y vino una chica que no usaba unas botas desde hacía más de un año y cuando se las puso se desintegraron. ¿Cómo lo solucionamos? Cinta americana, alrededor de cada una de las dos botas y aguantó todas las jornadas sin ningún tipo de problema. Eso sí, parecía que llevaba unas botas espaciales. Bueno, también aquí otra cosa que va siempre al cinto, ¿vale? Una Liderman, una multiherramienta, también con su fundita de cuero. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, mi cuchillo, ¿vale? Entonces, como todos los practicantes de bushcraft, de supervivencia, etc., tenemos un montón de cuchillos al final, ¿vale? Pero el que casi siempre suelo utilizar es este, que es un cuchillo mora. Os pondré por aquí un vídeo sobre los cuchillos mora. Este es el robust, que es el que más me gusta utilizar porque le puedo dar mucha caña para batonear, etc. Es un cuchillo sencillo, barato y que te hace prácticamente todas las cosas que quieras hacer. Evidentemente hay gente que dice, no, pero yo quiero uno que además tenga el rompecocos aquí detrás y tenga esto y tenga lo otro. Sí, si es que al final lo podéis complicar todo lo posible, pero un cuchillo es un cuchillo y sirve para lo que sirve, para cortar. Esta funda me la hizo un artesano, el hermano de un compañero mío del ejército, el hermano de Ferrari, del sargento Ferrari. Y está chulísima, ¿vale? Está toda aquí labrada, vale como 10 veces más que el cuchillo, ¿vale? Y lleva una pequeña piedra de afilar en este compartimento que podéis ver aquí y un ferro serio que va aquí cogido y además con una goma de seguridad para que no se caiga, ¿vale? Esto es otro de los elementos que va siempre en mi cinto de cuero. Y bueno, y aquí en el bolsillo frontal, ¿vale? No aquí en los separadores, sino ya en el bolsillo frontal, pues mis guantes de trabajo. Como veis todo este bolsillo va dedicado exclusivamente para herramientas. Herramientas, trabajo en el campamento, etc. ¿Vale? Y nos queda ya el último que es el frontal, un bolsillo muy accesible donde lo que llevo es un impermeable para la mochila que también sirve como elemento de visibilidad. Esto es súper importante, por ejemplo, si hay una situación de emergencia y queréis que os vea un helicóptero o quien sea de lejos, pues esto os va a ayudar muchísimo. Hay gente que prefiere llevar un chaleco refractario, reflectante, perdón. Y también aquí, por ejemplo, ya en Canarias creo que ya no se puede cazar con armas de fuego, ¿vale? Pero por ejemplo en la península escuchas tiros, pues ponte esto visible por si acaso, no vaya a ser que haya un accidente que no sería la primera vez, ¿vale? Y aquí lo que llevo en este bolsillo frontal también es una bolsa estanca, plástica, donde llevo todo lo que son papeles necesarios para la travesía, la ruta, etc. Concretamente aquí ya pongo la brújula, una brújula con limbo, por supuesto, un lápiz, una goma, un afilador. Hay una pequeña libreta detrás, por si tengo que apuntar a alguna anotación, coordenadas, etc. Y concretamente pues yo aparte me gusta llevar, llevo aquí una especie de lámina plegable, donde me sirve para identificar huellas de animales, etc. La verdad que está bastante chula y además incluso trae una parte aquí milimétrica. Por cierto chicos, más adelante os haré un vídeo, a ver, sí, con una plantilla que tengo plástica milimétrica, que también tiene para escalas, rumbos, para el tema de los mapas, que es de mi abuelo y que la llevó durante la Segunda Guerra Mundial. Casi nada, ahí la tengo, perfecta. Así que ya os haré un vídeo también hablando de eso. Bueno, esto lo vuelvo a colocar en el bolsillo. Y nada más chicos, pues ya está todo, creo. No se me queda nada. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Si ha sido así, como siempre, dale a like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho, activad la campanita. Y bueno, os espero en otro vídeo próximo de Senderismo Amfibio Tenderife. ¡Nos vemos!